Siempre hay que dar el todo por el todo. Veo que hay gente que cambia de parecer cada tres horas. Un día se llevan con unos, un día hablan pestes de otro y yo no quiero jugar esa carta. A los renovados nos surge un impulso de ganar. ¿Quieres representar a una mujer cuando aún eres una niña? Con Cervón y Tango. Quieres que tengo más yo que tú. ¿Cómo? ¿Renuncias? Sí. Nos movieron el tapete a toda la aldea.